Hola a todos, aquí Abel En el análisis del juego Prototype Se me escucha un poco mal No se que pasa Y nada, voy a empezar, voy a alejarme de esta zona Porque hace mucho riesgo Bueno, voy a hacer un análisis del juego Comparándolo con Prototype, digo con Infamous Y a ver, personalmente Me ha gustado más Me ha gustado más Infamous No me lo he pasado todo, pero lo poco que me falta No, no está nuevo, nada nuevo Vale, que sí que puede ser que es Que para destruir cosas y eso un día que te ocurre Te pones el modo libre Y bueno Te aburres y te puedes poner a destruir cosas Pero el modo historia del juego es bastante aburrido Algo Algunas misiones están bien, pero la mayoría son muy repetitivas Digo que Que muchas de las misiones son muy repetitivas, vale Y las habilidades físicas del personaje están bastante bien Y las habilidades físicas del personaje están bastante bien Hay un montón de militares Y el juego se basa sobre todo en encontrarte disfrazado Por conseguir algún objetivo Como algún vehiculo o algo Y nada, eh Prototype, eh Se basa en un sistema de combate cuerpo a cuerpo con un montón de poderes A medida que vayas avanzando con puntos de experiencia que puedes conseguir Tanto en misiones principales como en desafíos Eh Joder, que pesado, si es que Que pesado Podréis mejorar el personaje bastante Y Podréis conducir varios vehiculos Como este Eh Podréis pillar tanques y helicópteros Osea que hay variedad de Hay variedad de vehiculos, tampoco No conozco Podréis Y Aproveitar la vida Obserbiendo enemigos ¿Aquí está? Eh Podréis mejorar un montón de habilidades del personaje Adiós El personaje Podréis Ob錯ar una vida del juego. Y misiones hay como unas 21 o así, o 22, 23. Algunas son más originales que otras. Hay dos facciones de enemigos, los militares que hay un poco de variedad, y luego infectados que hay estos monstruos normales, luego más infectados que hacen un poco más de daño, los cazadores que ya son bastante fuertes, y luego tipos especiales de cazadores. Y además de las hidras. Qué pesados, eh. Podemos robar vehículos, hacer todo tipo de matanzas. Lo que no entiendo es cómo hacer los ataques especiales. Hay muchas ataques especiales que no sé cómo hacerlo. Los lugares de la ciudad se dividen en tres tipos. Las normales, antes de ser infectadas, están las militarizadas llenas de agentes de Black Watch, y luego están las infectadas, en las que habrá colmenas que tendréis que destruir para desinfectar la ciudad. Y ya está. Y ya está. En este punto del juego está petado de enemigos. Y la historia tampoco es que sea muy original. Es una simple infección. Y bueno, el sistema de combo se podría mejorar un poco. Porque es un poco tosco, la verdad. Y ya está. 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 decisiones morales no puedes elegir un diseño con un humano, los poderes de Kou y Magrath cambian desde no osea, podéis hacer que salte más alto, que sea más fuerte, un montón de cosas pero, más incluso, otra vez, no sé cómo hacerlo te ponéis cómo hacerlo, le doy pero nada por ejemplo, Kou se recupera la vida absorbiendo la electricidad depende de la misión habrá más o menos puntos, tendrá que currárselo hay muchas decisiones morales, en este no tantas en este se basa más en la destrucción hay más personajes en mi facebook, son más protagonistas, más diálogos, más complejos y m***a nos subimos al tanque Y pa dentro Que este juego es divertido Si, pero tampoco A nivel de diversión Está bien Pero el modo historia Podría estar más currado Wow Por ejemplo En Famous El N1 La historia principal Es legendaria Muy compleja Muchos personajes Los malos finales Son buenísimos Muy bien hechos En este no tanto Hay menos variedad de enemigos Las misiones no se comparan No, nada Aunque la movilidad de este personaje Es mayor que la de Ghost O sea que saltas muy alto Corres mucho Tienes un montón de Un montón de poderes físicos Buenas comparables Este es más sangriento Lógicamente Más sangriento y caótico Pero podría ofrecer más A nivel de gráficos Igual que Infin Más o menos Se puede ver mejor Con nuestras gráficas Y la jugabilidad También tiene que mejorar Un poco el control De combate Vale por ejemplo Ahora voy con la armadura La armadura es más lenta Merra Merra ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Luego ya en Inflame 2 Se mejora aún más Cómo consigue los poderes Y cómo los mejoras Con desafíos En este juego Bueno Pasan desafíos Misiones Que no las he probado Todas Vale Le he probado Todos los eventos Y nada Pero No estará nunca A la altura de Infin Porque Infin Infin Ya de principio Se tiene que jugar Dos veces Uno como bueno Y otro como mal Este juego Aunque se pueda Alargar bastante Su vida Con los desafíos No va a ser Nunca igual No hay tantas Decisiones Y aunque En lo que es La historia Real El que sea Bueno o malo No cambia mucho O sea Cambia sobre todo Los poderes Y mierda 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 Vale La he trajo Y Cambia el aspecto La ropa Cambia La historia Pero poco En fin Si que cambia Bastante Más la historia Y que no sea Fue lo malo Eso mola Mucho En este juego No hay decisiones Morales Ni están cumples Venga Venga Si no Y tu sobrevives Pa Una mierda Mira Mira Que haces Manco de mierda Lo único Lo único que me gusta De este juego Es la increíble Movilidad De personas Los ataques Son super sangrientos Los militares Son bestiales Pero No me salen Los ataques especiales Las misiones Son aburridas En general Se basan casi En destrucción En destruir cosas Y bueno El guión No es Mi origina Tampoco La banda sonora Está bien Voy a decir Ronco algo Voy a decir En el juego Tendréis que Matar colmenas Y bases Militares Para conseguir puntos Y desinfectar la ciudad Lo dejé en el capítulo 14 Porque ya me aburría Y no valía la pena Para mi Lo que es El malo final Lo que es El malo final No era muy difícil Tampoco Lo que pasa Que no hay checkpoints Y no sabía Como hacerlo Descubrí Que tiene Tres tentáculos Por así decirlo Que tenéis Que destruir Antes de empezar A quitarle vida Vale Y una vez Ya le Empecéis a quitar vida Pues supongo Que lo matareis Pero ya Como ya queda Poco después De eso No lo tenéis Que matar A los pocos Militares Que os quede Y ya está O sea Que no hay Mucho más De rascar De rascar Y ya está Y ya está Polines Que indique No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.